Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ecuaciones de primer grado. Ejercicio 80. Solución de los numerales 7 y 8. En el ejercicio 80.7 tenemos esta ecuación. Es una ecuación con signos de agrupación. El objetivo es hallar el valor numérico de la X. Esa va a ser la solución de la ecuación. Lo primero es suprimir los paréntesis efectuando los productos indicados. Menos 3 por 2X da menos 6X. Menos 3 por más 7 da menos 21. Más, como aquí hay un más, pues todos estos los escribimos tal cual. Menos 5X más 6. Menos 8 por 1 da menos 8. Menos 8 por menos 2X más 16X. Menos por menos da más. 8 por 2 es 16X. Aquí cambiamos los signos. Escribimos estos términos como están, pero con signos cambiados porque aquí hay un menos. Entonces queda menos X más 3. Todo esto igual a 0. Reducimos términos semejantes. Aquí los semejantes son los que tienen la X y los que no tienen la X. Menos 6X menos 5X da menos 11X. Más 16X más 5X menos X igual a 4X. Menos 21 más 6 igual a menos 15. Menos 8 menos 23 más 3 igual a menos 20. Ahora sumamos 20 ambos lados de la igualdad o la operación que se dice aquí que es transponer llevando el 20 al miembro derecho con signo cambiado. Para terminar de despejar la X dividimos ambos lados de la ecuación entre 4. Entonces nos queda 4X dividido por 4 da X. 20 dividido por 4 da 5. X igual a 5 es la solución de esta ecuación. En la ecuación 80.8 tenemos esta ecuación con signos de agrupación. Aquí tenemos 3X menos 4 por 4X menos 3. Igual a 6X menos 4 por 2X menos 5. El objeto es encontrar el valor numérico de la X. Ese va a ser la solución de la ecuación. Lo primero es suprimir los paréntesis efectuando los productos indicados. Esto se puede hacer aplicando la ley distributiva. Cada uno de los términos de este paréntesis se van a multiplicar por cada uno de los términos de este otro. Aquí también cada uno de los términos de este paréntesis se multiplican por cada uno de los términos de este otro paréntesis. Teniendo en cuenta la ley de los signos y la ley de los exponentes. La ley de los signos es que cuando nosotros multiplicamos dos cantidades con el mismo signo el resultado es positivo. Cuando multiplicamos dos cantidades con distinto signo, cuando multiplicamos o dividimos dos cantidades con distinto signo da negativo. La ley de los signos se aplica tanto cuando multiplicamos dos cantidades que cuando las dividimos. La ley de los exponentes dice que cuando nosotros multiplicamos dos potencias con la misma base, se escribe la base común y se suman los exponentes. Entonces comencemos a efectuar estos productos indicados. Vamos a multiplicar 3X por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces más por más da más 3 por 4, 12X por X, X a la 2. Porque se suman los exponentes 1 más 1 igual 2. Entonces nos queda 2X a la 2. 3X por menos 3, más por menos menos 3 por 3, 9X, menos 9X. Aquí ahora vamos a multiplicar menos 4 por cada uno de estos términos. Menos por más da menos, 4 por 4, 16X. Menos por menos da más, 4 por 3, 12. De forma similar hacemos aquí en el miembro derecho de la ecuación. Más por más da más, 6 por 2, 12. X por X, X a la 2. Más por menos da menos, 6 por 5, 30X. Menos 4 por 2, da menos 8X. Menos por menos da más, 4 por 5, 20. Ya hemos oprimido los paréntesis. Observamos aquí que podemos reducir términos semejantes. Menos 9X menos 16X da menos 25X. Este no es semejante con ellos porque tiene distinto exponente. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal y los mismos exponentes. Aquí en el miembro derecho tenemos menos 30X menos 8X igual a menos 38X. En el próximo paso pues podemos cancelar este término 2X a la 2 presente en el miembro izquierdo con este otro. Aquí también vean exactamente los mismos que los podemos cancelar. Ahora hacemos transposición de términos. Aquellos que tengan la incógnita X van a pasar al miembro izquierdo. Los que no la tengan al miembro derecho. Los que se mueven de un lado al igual del otro cambian su signo. Menos 25X no está en el miembro izquierdo, permanece allí, entonces escribe tal cual. Menos 38X pasa del derecho al izquierdo con signo cambiado. Esto es como más 38X. 20 está en el miembro derecho, allí permanece, no sufre ningún cambio. 12 pasa del izquierdo al derecho cambiando su signo y se escribe como menos 12. Ahora se reducen términos semejantes. Menos 25X más 38X igual a 13X. 20 menos 12 igual a 8. Todavía no está despejada la X porque todavía la acompaña al 13. ¿Y de qué forma la acompaña al 13? Pues multiplicándola. Entonces podemos quitar ese 13 de allí siempre y cuando pase al otro lado de la igualdad. Hacer la operación inversa la que está haciendo aquí. La operación inversa de la multiplicación es la división, entonces pasamos el 13 al otro lado a dividir. Con lo que es lo mismo, dividimos ambos miembros de la igualdad entre 13. Queda así expresada porque 8 sobre 13 pues es una relación propia. Y así ya está bien expresada. Esta es la solución de la ecuación. Esto quiere decir que si nosotros cambiamos aquí la X por 8 treceavos y hacemos todas estas operaciones, en el miembro izquierdo obtenemos el mismo valor numérico que en el miembro derecho. Hemos concluido con la solución de estos dos ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.